Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos de que otra vez el alacrán Luis Ratti, alias La Rata aseguró, trajo nuevas declaraciones y se adelantó hacia ciertas cosas yo quiero que primero escuchemos lo que dice La Rata de Ratti y ya volvemos a hablar sobre el tema, ¿les parece? Presten atención Tengo conversaciones, las tuve en aquel momento vía chat con alguna gente de 20 Venezuela ahorita estamos profundizando y conversando con dirigentes de 20 Venezuela que están despertando y que han estado hablando de su descontento con todas las situaciones, como se han venido manejando sobre todo desde el momento que María Corina Machado se une a Superlano, Freddy Superlano y empezaron ellos a quebrarse ¿Usted cree que las bases de ese partido 20 Venezuela se le puedan revelar? O sea, sí, porque quizás pueden o vayan a accionar ante los órganos de justicia Sería interesante, yo creo que sí, porque fíjate que hay un quiebre Hay un quiebre en las bases por dos razones, uno, saben que María Corina no llegó a 600 mil votos en las primarias, que fue un fraude, esa es una de las razones, dos, saben que hay un pueblo que está defendiendo la soberanía y que ella está llamando bien públicamente a retractarse a la defensa del territorio y el pueblo venezolano es nacionalista Ya como que reculó Sí, el pueblo venezolano es nacionalista y las bases que fueron manipuladas por María Corina hasta hoy están abriendo los ojos y la van a dejar sola como la soledad Pero eso es interesante, usted ha tenido comunicación con las bases de 20 Venezuela Estamos conversando, sí, cómo no Que puede pensarse que las bases podrían estar o podrían intentar próximamente recursos para, bueno, para, digamos, restituir o legitimar las autoridades de ese partido Yo pienso que la gente de 20 Venezuela, las bases de 20 Venezuela y yo estoy dispuesto y me pongo a la orden a luchar porque sea, ese partido sea renovado Pienso que deben renovar sus liderazgos Viene un proceso interno allí de renovación, de autodepuración y sería interesante, y lo dije, que ver a 20 Venezuela participando en las próximas elecciones con gente distinta, gente diferente y pienso que esos son los pasos que pudiéramos estar viviendo en el transcurso de los próximos meses Bien, como lo escucharon, señoras y señores Ahí está el dato La rata de Ratti ya está hablando de que van a intervenir el partido 20 Venezuela Y de paso se ofrece, ¿no? El tipo se mete dentro del cargo Y me pongo a la orden para que 20 Venezuela sea renovado O sea, usen mi nombre, úsenme a mí Dice la rata de Ratti Como si 20 Venezuela fuera a aceptar un alacrán como estos Fariseo de fariseos Hay de vosotros, escriba, hay fariseos hipócritas Dice Mateo capítulo 23 Y yo creo que cuando Jesucristo dijo eso Pensaba en este alacrán Que usan la Biblia, usan la palabra de Dios Para sus propias vagabunderías El alacrán Luis Ratti aseguró que pronto habrá una nueva directiva De 20 Venezuela Esto lo dijo en una entrevista concedida a un medio digital cercano al régimen criminal De Nicolás Maduro Moros, alias el Bobo de Cúcuta El colombiano que regenta a Venezuela gracias a la anuencia A la conchupancia de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas Las gallinetas de las Fuerzas Armadas Burribarianas En su intervención manifestó que han conversado con varios dirigentes de 20 en el país Nos hemos puesto a la orden para renovar esta organización Comenzaremos a reordenar la estructura regionales y nacional Asimismo agregó que 20 Venezuela ahora es democrático Y pronto se estarán anunciando las nuevas autoridades Donde el hombre piensa que él va a estar allí incluido Ratti además atacó a María Corina Machado Y según él la candidata de la oposición no consiguió ni 600.000 votos Porque él lo dice, porque él lo dice, pasó, dice él Una afirmación que difiera la realidad Debido a la gran cantidad de venezolanos Que sí se movilizaron ese 22 de octubre No como este referendo chimbo Ay, por cierto, más adelante le voy a traer un video Hablándote del otro referendo Y no del referendo este que te hablé ya en los planes de Maduro Que por cierto, la gente como que no quiso ver ese video Que no ha llegado ni a 700 reproducciones Donde estaba hablando de los planes del nuevo referendo Que quiere hacer Nicolás Maduro Nos hemos enterado que hay otro por ahí en camino Pero eso te lo voy a hablar en otro video más adelante Para que nos concentremos solo en ese Bueno, resulta que la rata de Rati ha dicho que va a ponerse a la orden ¿Sí? ¿Qué dicen las redes sociales de esta opinión de la rata de Rati? La caverna 33 dice Otro chequecito más Este le está ganando al Tangas Brito y al Conde Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Es más, yo creo que el nombre de él va a figurar en el otro referendo Del que les voy a hablar en el otro video Yo creo que la rata de Rati va a aparecer ahí en el otro referendo Juan Carlos Díaz Dice ¿Quién será más caretable? ¿Este tipo o José Frito? Yo creo que este tipo Este tipo de verdad Porque José Frito ha sido a la cránea Ha sido la llorona toda la vida Y ese tipo sabe quién es Este aparenta ser cristiano Que de cristiano tendrá los cachos del diablo Si acaso Es lo único que puede conocerse de este personaje Qué pena por la esposa De verdad Tremenda señora La de Luis Rati Y por los dos muchachos Los dos hijos de Luis Rati La niña y el niño De verdad Qué tristeza De panas Qué dolor Yo sé la cantidad de bullying Que le deben estar haciendo a esos muchachos Del colegio en el liceo Pero bueno El papá que les tocó Y uno no puede escoger la familia José García dice Pobre hombre Hoy más que nunca Estamos consolidado En un equipo En un solo objetivo Que es salir de este régimen No importa el grupo O la organización Nosotros La base del partido Estamos más unidos que nunca Eso es una gran unión espiritual Física Somos como una roca Indestructible Dios Salve a Venezuela Buena por esa José García Johnny Leonardo Dice Rati debe ser El mejor empleado De Maburro También debe tener El récord Guinness Por visitas Al TSJ Sabe que si Johnny Yo estaba analizando En estos días Que este tipo Cada vez que aparece Visita el TSJ Visita el TSJ Oye el tipo De verdad Yo creo que le deben Estar pagando Por cada entrada Si José Rafael Dice En 20 Estamos bien Limpio De ratas Y mosquitos Pero imagínate Que quieren intervenir Como hicieron Con Primero Justicia Con Acción Democrática Con COPEI Que sale El TSJ Y dice Hemos intervenido Y entonces Tienen que calarse A esta calaña Bueno Todo depende Bueno Y lo hicieron ahorita Con el Partido Comunista De Venezuela También Y ahí pusieron Al Gallo Rojo Al frente Con su sarta De mentiras Que en el primer día Salió reprobado En cuanto a un análisis De lo que era El socialismo En Venezuela Si yo le hablé De eso En un video anterior Bueno La rata de Ratí Sigue generando Comentarios Jan Rodríguez Dice Ja 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 Como me puedo reír Con esta falsa Todos los dirigentes De ese partido Están claros De lo que está pasando En el país Claro que si Don Jen Mariel y Galeno Le dice Los líderes Los liderazgos Se ganan No se compran No, en que este No se lo van a comprar Se lo van a regalar Se lo van a regalar Francisco Jiménez Este quiere ser candidato De 2024 Sí Cristóbal Jesús Dice No creo Al menos Que sea Un nuevo 20 Pero no será 20 Venezuela Claro Ellos van a crear Algo similar Como lo que hicieron Con Primero Justicia Que después Salió Primero Venezuela Que es el partido De José Brito Utilizando los colores De Primero Justicia Luis Ernesto Balsa Fernández Dice Yo leí Que este tipo Tiene un expediente En proceso por estafa Porque de una vez No lo detienen Oye Luis Ernesto Me extraña la pregunta En que país estamos Y si este tipo Es la mano O una de las manos Asistentes De Diosdado Cabello Y de Henry Falzón Lo van a meter preso Si el hombre Le sirve Para lo que ellos quieren ¿Mmm? Smot Sailing Dice Ja Mejor que vaya Presid la directiva Del mercado De la hollada No Ese tipo Se mete allá Y se roba todo Ahí sí Gabriel Ladera Dice Esto es un chiste Yo creo que este tipo Ni la mamá Lo debe querer Yo creo también Lo mismo Don Gabriel Fidel Barrera Báez Dice Ya lo mandaron A ir al TSJ Para quitarle el partido A la señora Machado Eso no se hace Algún día Serán oposición Y no le gustará Que le hagan eso No Lo que pasa Es que ellos saben Que cuando la derecha Manda De la derecha No actúa De esa manera La derecha Inclusive Cuando ha sido Dictadura Ha sido radical La dictadura De derecha Han sido radicales Como el caso De la que tuvimos Nosotros aquí en Venezuela La de Marco Pérez Jiménez Han sido radicales Pero cuando ha habido oportunidad Han dejado actuar Como ocurrió el 23 de enero Pero bueno Ahí están Señoras y señores Esta es la información Que nos trae La rata de Rati Van a intervenir El partido Mente Venezuela Ojo Que yo ya le vengo Advirtiendo Que se van a meter También con María Corina Machado Ojo con eso Bueno Me despido Un abrazo Rompecostillas Un beso Rompecachetes No olvides visitar Autodidactamillonarios.com Los quiero mucho Hasta la próxima